Una casa embrujada, o una casa encantada, es un edificio o construcción donde supuestamente ocurren apariciones o fenómenos paranormales. Según la leyenda popular, una casa embrujada puede contener a fantasmas, poltergeist, o hasta demonios, por eso te traigo. 10 casas embrujadas. Número. 10. Casa de Ñuñoa. La mítica casa embrujada de Ñuñoa, ubicada en Chile en las esquinas de las calles Avenida Arecia, San Eugenio y Mata Oriente era reconocida por su imponente estilo arquitectónico y también como deferente de mitos urbanos relacionados con la presencia de espíritus y fantasmas. Testimonios de personas que aseguraban haber visto siluetas misteriosas, escuchado crujidos y ruidos alimentaron estas versiones durante años. Número. 9. Mansión Atherton. Dominga de Goni Atherton heredó una fortuna. Pero la soledad la motivó a dejar atrás los suburbios para construir en el centro de San Francisco lo que sería la mansión Atherton. Ahí, la viuda vivió junto con su hijo George, y Gertrude, la esposa de éste. Supuestamente, durante años George fue atormentado por su madre y esposa. George al morir, su cuerpo fue devuelto a Atherton, en un barril. Pero George jamás descansó en paz. Según algunos, regresó de la muerte para atormentar a su madre y esposa en las noches. Y todavía, hoy, dicen que sigue asustando a los huéspedes. Número 8. Hacienda de Mirtles. La hacienda de Mirtles en S.T. Francisville, Louisiana, es una de las que habitualmente encabeza la lista de las casas más embrujadas de la Unión Americana. Fue construida en 1796, y a través del tiempo ha sido hogar de varios dueños ilustres en vida, y según parece también de sus espíritus. Hay varias leyendas que refieren la existencia de al menos 12 fantasmas en dicha finca. Número 7. Casa de Beauregard. Ubicada en Lausiana, fue alguna vez el hogar del general Pierre Gustave Toutant Beauregard, un importante general del ejército confederado en la guerra civil. Después de su muerte en 1893, la casa estuvo en silencio durante muchos años. Fue comprada en 1909 por la familia Giacona, y más tarde fue escenario de un tiroteo relacionado con la mafia, el cual dejó tres muertos, desde ese momento, comenzó a registrarse una intensa actividad paranormal. Número 6. Loftus Hall. Ubicada en Irlanda, tiene una larga y fascinante historia de fantasmas. La primera casa en construirse en ese lugar fue el Redmond Hall, edificado en 1350. Posteriormente, el Loftus Hall fue levantado sobre sus ruinas, en 1870. La leyenda que cae sobre esta propiedad dice que un desconocido llegó en su caballo a mediados del siglo XVIII, y pidió refugio para pasar la noche, la familia que vivía en dicho hogar estuvo de acuerdo. Durante su estancia, la familia decidió jugar naipes. Mientras transcurría la partida, una de las mujeres de la casa tiró una carta, y cuando ésta se inclinó para recogerla, vio que el desconocido tenía pie de caballo. Acto seguido, éste desapareció, dejando un agujero en el techo que se dice que existe todavía. A partir de ese suceso la construcción registró actividad paranormal. Número 5. La Casa Winchester. El misterio de la Casa Winchester comienza y acaba con fantasmas. En 1881, William Wirt Winchester, fundador de la Winchester Rebeating Barnes Company falleció, dejando sola a su esposa, Sarah, quien nunca fue la misma desde que su único hijo murió. Poco después de su muerte, Sarah visitó a un medium para contactar a su difunto marido. Al parecer, William Wirt Winchester le dijo a su esposa que había una maldición sobre su familia, le comentó que tenía que viajar al oeste y construir otra casa. Número 4. La Casa de Crenshaw. La Casa de Crenshaw, construida en 1838, es más a menudo conocida como la Casa Vieja de Esclavos. Esta construcción fue la residencia de John Crenshaw, quien cometió terribles actos de crueldad dentro y fuera de sus paredes. Como terrateniente y propietario de una mina de sal, Crenshaw estaba en la necesidad de mano de obra barata para mantener sus negocios funcionando. Su solución fue secuestrar a hombres, mujeres y niños para obligarlos a trabajar. Los mantuvo en el tercer piso de la casa en estrechas celdas. Después de que John Crenshaw se mudó, los nuevos propietarios comenzaron a experimentar actividad paranormal. Número 3. La Casa Walei. La Casa Walei alega ser la casa más embrujada de Estados Unidos. Se encuentra en San Diego, y alguna vez albergó un palacio de justicia. Incluso, fue la escena de una muerte por la horca y un suicidio. La casa ha sido un museo desde 1960. Desde entonces, los visitantes han informado ver los fantasmas del hombre que fue ahorcado, así como del dueño de la casa, vagando por los pasillos. Número 2. La Casa de Amityville. Esta historia tiene como escenario una casa ubicada en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York. La madrugada del 15 de noviembre de 1974, el hijo mayor de la familia de Feo, de tan solo 17 años, asesinó a sangre fría a sus padres y hermanos, con un rifle, dejando un total de 6 personas muertas. Se dice que en esa casa habitan espíritus malignos que hacen que sucedan tragedias. Número 1. La Torre de Londres. Está catalogada como el lugar más embrujado sobre la faz de la Tierra. Tiene más de 900 años de antigüedad, y se dice que ahí se encuentra el fantasma de Ana Bolena, quien fue encerrada en ella y posteriormente se le cortó la cabeza. La Torre de Londres. La Torre de Londres.